Estamos recibiendo al contador Enrique Lazarte, asesor del Ministerio de Transporte de la Nación. ¿Cómo le va, contador? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes para vos y para todos los tucumanos que nos están viendo. Bueno, comenzaron la venta de los pasajes en trenes desde Tucumán, retiro del mes de noviembre. Desde noviembre y también de retiro Tucumán. Sí, sí. Sí, han comenzado antes de ayer, quedan pasajes porque el mes de noviembre no es tan requerido. Estamos en temporada baja. Sí va a ocurrir lo que ocurre todos los años, que todo el mundo quiere viajar por la fiesta o para enero y febrero para las vacaciones. Así que los que quieren viajar en tren tienen que estar atentos, familiarizarse con la página, ver cómo se compra, tener preparado un correo, tener preparado su número de documento y cómo va a ser para adquirirlo, digamos, la transferencia que tiene que hacer para comprar su pasaje. Los costos en este mes, ¿cómo estamos? Bien, se ha producido siguiendo con la política del Ministerio de Transporte, de que el transporte ferroviario tenía que ser un servicio social. El ministro, por instrucciones de Sergio Massa, ya desde que estaba Mario Meón y de ministro, venimos trabajando de esa manera, no se prevén aumentos hasta diciembre. O sea que, digamos, se van a mantener los costos sociales, que significan menos de un tercio de lo que cuesta un pasaje en colectivo y, bueno, un 10% de lo que cuesta en avión. En avión. ¿Qué días parte? ¿Desde Retiro Tucumán, Tucumán-Retiro? Tucumán-Retiro tenés martes y viernes y domingo y miércoles desde Retiro Tucumán. ¿Y los costos en qué estamos? Y están alrededor de los 6.000 pesos, primera, 8.000 Pullman y 18.400 el camarote, que es para dos personas. Están a dos personas. Bueno, eso es muy importante. ¿Todavía quedan pasajes? Hay que apurar. ¿Las páginas no están con gestión? Lo pueden, no, 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 no están saturadas las páginas. Se puede ir presencialmente a la ventanilla de la estación Mitre, frente a la Plaza Alberdi, o comprarlo por internet, en el horario que quiera y desde donde sea. Contador, estamos viendo imágenes de que se está trabajando para dejar en condiciones la playa de maniobras. Así es. Bueno, esas imágenes ya han pasado porque el puente ya está montado totalmente. El día 25 de octubre es el plazo que tiene la empresa para entregar el puente ya operativo. Así que están todos los tramos colocados y la semana próxima va a haber un par de pruebas que pasan sin pasajeros, una formación para ver cómo lo soporta, si hay alguna fisura, a pesar de que ya han sido tomadas todas las prevenciones. Pero va a haber un par de pruebas con una formación y después no va a poder ser ya en noviembre, pero sí en diciembre vamos a tener el servicio que va a nacer y terminar en la estación de la Plaza Alberdi. De la Plaza Alberdi. Qué importancia esto, ¿no? De volver a recuperar. Una inversión multimillonaria. Muy histórica también. No se había hecho nunca. El puente tiene más de 100 años y se lo ha recuperado totalmente. Totalmente. Se ha reforzado porque las máquinas chinas son más pesadas que las nuestras y se está también acondicionando, gastando bastante en el acondicionamiento de la estación, que más de 4 o 6 años casi sin ser utilizada, y la inversión que ha hecho la Nación en esta obra ya alcanza los 12 mil millones de pesos. ¿12 mil millones de pesos? 12 mil. ¿Y esta obra cuándo? Cuando se comenzó la obra, el presupuesto oficial era de 3 mil millones y bueno, la inflación, la aparición de nuevas cosas que había que hacerle, que ha ido llevando y aumentando el presupuesto, pero la verdad que ha quedado muy bonito. Bueno, vamos a hablar de otro tema ahora. Tema que a todos nos compete. Estamos a días de las elecciones. Se han podido ver fotos y que nos trae al recuerdo también aquella foto, bueno, estamos por cumplir 50 años en noviembre, de aquel abrazo de Juan Domingo Perón y uno de los líderes radicales de Balvin. Esta foto, con esta foto uno dice, ¿el alfonsinismo sale a buscarle el voto radical a masa? A 51 años del abrazo entre Balvin y Perón, ¿la necesidad de la Unión Nacional sigue pendiente, contador? Totalmente. En aquella época, los dos líderes adversarios, digamos, de los dos partidos más fuertes y más populares de la Argentina, se unen por la necesidad de aplacar la violencia que en ese momento tenía desapariciones, muertes, mucho conflicto en nuestro país. Hoy estamos en la misma situación, solo que no tenemos muertes, pero sí hay mucha violencia. Violencia verbal, violencia de género, violencia con los trabajadores. O sea, hay muchos candidatos a presidente, tenemos para el 22, 5, pero dos caminos nada más podemos elegir los argentinos. Hay dos caminos. Uno que es de quienes están planteando la confrontación, el distanciamiento de los argentinos, el totalitarismo que plantea Bullrich y Milley. Y el otro camino es el camino del consenso, del diálogo, del acercamiento, de ver cuáles son las posiciones que nos llevan a mejorar la situación de los argentinos. ¿Se puede? Ese lo encabeza Sergio Massa. ¿Se puede decir que salieron a buscar los votos para la unidad? A ver. ¿Le dieron un libro de los radicales? Por ahí dice alguien, los une el espanto. No, no, yo creo que el espanto de escuchar a los radicales, ¿no? Hablo de los correligionarios radicales que se espantan al escuchar a Bullrich. El radicalismo y el peronismo han confrontado en elecciones abiertas, democráticas, se han dicho de todo en los recintos, pero después la convivencia siempre ha sido sana porque ambos partidos buscaban la unidad nacional. Cuando Bullrich habla de exterminar al kirchnerismo, cuando el kirchnerismo, pueda simpatizarme o no, pero es un sector de la sociedad que respeta al kirchnerismo, que lo admira, que lo acompaña, entonces no puede hablar una persona que quiere ser un estadista de exterminio. Y otro que quiere ser exterminio es decir, no hablo con nadie, lo insulto al papa, planteo que el método mío va a ser una motosierra. Entonces son personalidades, creo yo, desquiciadas, si es que uno piensa que va a conducir el país una persona que no es capaz de escuchar. Y bueno, acá hubo empatía y también hubo diálogo, porque se puede ver en estas imágenes que estamos mostrando una mesa donde se logró reunir. Hay un sector del radicalismo tucumano y argentino que encabeza el hijo del doctor Alfonsín, Ricardo Alfonsín, que es el movimiento nacional alfonsinista. Todo ese espacio que concentra a todos los radicales, digamos, puros si se quiere, que no están en las orgánicas partidarias y defendiendo lo indefendible, porque convengamos que el PRO ha ninguneado al radicalismo, no se lo ha respetado. El radicalismo tiene los mismos ideales que el peronismo, quizás con otros métodos, pero siempre se ha ocupado de la clase trabajadora, se ha ocupado de la universidad pública, como nosotros nos hemos ocupado de la educación, de la salud. Entonces, somos partidos que peleamos lo mismo, solo que con distintos cristales, pero nunca pensando en exterminarlo al otro, sino trabajar juntos, sentarnos en mesas de diálogo a ver cuál es el mejor camino para la construcción del país que queremos. Entonces, lo que planteamos, digamos, creo que los argentinos estamos entre esos dos caminos de la confrontación, el odio, el resentimiento y el de aunar esfuerzos y criterios. ¿Qué decían los radicales? ¿Cuáles fueron las inquietudes? Bueno, ellos han planteado en el documento que han firmado que están en las antípodas, según sus propias palabras, del pensamiento de Millet y de Bullrich, que jamás han pensado que en la venta de órganos, en la universidad privada, en la escuela privada, en la salud privada. Entonces, estamos buscando la igualdad de los argentinos que no pueden conseguir algunas cosas y que el Estado tiene que ser un Estado benefactor que aparezca, no para regalar cosas, pero quienes denostan el tema social, plantean el costo social de los planes. Yo tampoco coincido en que los planes tienen que ser malcriar a gente que no quiere trabajar y que reciba regalo. Hay que mejorar ese sistema, Massa ya lo planteó en muchas oportunidades y ahora con las medidas que se han tomado del quite de los aportes previsionales a los nuevos empleos, son medidas que paulatinamente Sergio va a ir tomando para que la gente se incorpore desde el plan a la participación activa como trabajador en algún espacio de nuestra economía. Los radicales están realmente descontentos con el trato que le ha dado el PRO ya lo hemos visto, lo hemos vivido con Macri y ahora está pasando lo mismo y ellos no se sienten representados con Burris. Por eso piensan que el único que plantea la amplia avenida del medio es Sergio Massa en donde estén contenidos todos los partidos independientes, todas las organizaciones sindicales y sociales y eso es lo que vamos a hacer. Hoy se firma el acta constitutiva de una mesa multisectorial en Tucumán, en pocos minutos en el Hotel Carlos V hay una reunión de más de 200 referentes de organizaciones de toda la provincia y de todos los sectores políticos, sociales y empresarios y de los trabajadores donde vamos a ver cuáles son las actividades futuras que vamos a desarrollar para que Sergio Massa llegue a ser presidente. ¿Cree que los indecisos, el 22, pueden dar vuelta el resultado? Totalmente, creo que va a haber muchos desencantados. Creo que lo que hemos visto en la televisión el domingo, en el debate, han descubierto lo que verdaderamente la limitación, lo limitada que es Patricia Bullrich para representarnos a los argentinos, lo que es el camaleón que es Milley, donde se muestra muchas veces eufórico, agresivo, insultante y ha aparecido, como le dijo Bregman, un gatito mimoso en el... No, no, no era el león que se esperaba. Que se esperaba. Entonces creo que le ha perdido bastantes seguidores que estaban creídos de que esa era la actitud de su líder. Creo que hay gente que ha votado enojada y que ahora está arrepentida. Así que muchos de los que votaron a Milley no lo van a votar. Muchos de los que votaron a Bullrich o los que votaron a la Reta van a votar por Sergio Massa. Estamos seguros de que vamos a ganar. No creemos que podamos ganar en primera vuelta, pero Sergio va a salir primero en el 22 y vamos a ir al Balotage y vamos a ganar ampliamente en el Balotage. Bueno, contador, muchísimas gracias por su visita. Gracias a ustedes por recibirnos. Gracias, gracias.